Pues consiste fundamentalmente en trasladar al colectivo de la gente que trabaja dentro de la economía verde, que es la oportunidad, que ahora es una buena oportunidad, aunque estemos en este contexto de crisis, para emprender en el sector y que un poco no se puede emprender con la primera idea que creemos que es buena, sino que hay que trabajar mucho el proceso creativo en el cual se trata de identificar las necesidades o las oportunidades de negocio que hay dentro del sector y luego no coger la que tiene más posibilidades de ser conocida, porque lo más seguro es que todo el mundo vaya a lo mismo, sino un poco la que aporta un valor diferencial. Entonces al final existen una serie de técnicas y metodologías que nos ayudan por un lado a abrir el foco y a generar muchas ideas y luego trabajando con tendencias a identificar aquella idea que nos puede aportar más valor. Es decir, que podemos hacer una empresa viable, pero sobre todo diferenciada de la competencia. Yo creo que es un momento excelente. O sea, en España y en EOI hemos visto que en los máster de medio ambiente hay muchos alumnos extranjeros que quieren venir a estudiarlo porque entienden que aquí hay una referencia dentro del sector. Entonces hay, yo creo, un excelente momento para emprender, pero sobre todo no para emprender y quedarse en un mercado muy local, sino ir a un mercado más nacional o internacional. O sea, no creo que es buena idea el hacer una iniciativa emprendedora para quedarse en la propia ciudad o en la comunidad autónoma, sino sí que es una buena iniciativa el ir a mercados más internacionales. Por ejemplo, así como un dato yo creo que es significativo, Silicon Valley, una de las mecas del emprendimiento, ahora se llama también Green Valley, porque todas las iniciativas con sostenibilidad y medio ambiente pues tienen mucha oportunidad de financiación, cosa que en este momento no hay aquí en España. Yo lo que recomiendo a la gente es que visite ya portales de crowdfunding, de financiación, en el que muchas personas pueden dar pequeñas cantidades, en los cuales puede ver qué proyectos salen adelante y qué proyectos no. Y normalmente los proyectos que consiguen financiación son aquellos más diferentes o que aportan alguna novedad innovadora. Si tú aportas lo mismo que el resto, al final vas a competir por precio y compitiendo por precio es muy complicado mantenerse en el tiempo. Sí puede ser una estrategia inicial para entrar en el mercado, pero mantenerse en el tiempo es muy complicado. En cambio, si tú aportas algo diferente, atraes la atención de gente que te apoye en el proyecto, de gente que te ayude porque a todo el mundo le ayuda o le gusta apoyar proyectos diferenciadores y al final el mercado premia a las iniciativas. No tienen que ser excesivamente innovadoras, pero sí que aportan algo nuevo. Yo creo que hay que transmitir a la gente que no solo se trata de tener una idea de negocio creativa innovadora, sino que hay que hacer una empresa creativa innovadora. Nos encontramos con muchos emprendedores del ámbito universitario o no del ámbito universitario que basan la idea de negocio en una patente o en una idea inicial. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno tiene una idea creativa innovadora? Pues que cuando sale al mercado y si es buena le van a copiar. Entonces es importante trabajar en el concepto de empresa creativa innovadora y si te copian, por un lado es una buena idea noticia porque eres innovador, pero al ser una organización creativa innovadora tienes que generar muchas más ideas de negocio. Entonces yo creo que ahora es muy difícil sí crear empresas sin tener creativa innovación, pero mantenerse a lo largo del tiempo y sobre todo internacionalizarse y abrir mercados lo veo bastante imposible. Gracias por ver el video.